Señores, tenemos información en vivo, nuevamente un caso de extorsión. Nos vamos a tratar hasta el provenir para que Alonso Hernández nos cuente todo respecto a este acontecimiento, a este suceso. Alonso, buenos días. Susa, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en intersección de Mariano Lechuga con Micaela Bastidas. ¿Por qué? Lo que ha sucedido el día de ayer, exactamente al promediar las nueve de la noche, es lo siguiente. Dos sujetos a bordo de una moto lineal llegan hasta este punto y lanzan una dinamita en bolsa de regalo. Exactamente en este punto, Susan, que estoy mostrando en estos momentos, exactamente en este lugar. Aquí, ¿qué había? Bueno, aquí vende una señora que alquila un cuarto en esta vivienda que ustedes pueden observar en pantalla. Alquila y también vende por las noches aquí salchipollo, pues hamburguesas, ¿no? Para ganarse, pues, algunos soles, ¿no? Nos menciona la señora que hemos conversado hace breve y que no ha querido mostrar, pues, su rostro en pantalla para evitar alguna represalia. Esta moto, Susan, te comento, según las cámaras de seguridad que existen en este domicilio, pasa tres veces antes de lanzar esta dinamita en bolsa de regalo, ¿no? Increíble lo que sucede con la delincuencia, ¿no? En una bolsa de regalo han dejado un explosivo, que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Y con una bolsa plástica, o sea, en el interior de esta bolsa de regalo había una bolsa plástica donde personal de UDEX ha logrado, pues, desactivar este artefacto explosivo para prevenir que vaya a ocurrir algún tipo de incidente. Aquí los vecinos es una zona, está también comercial, venden también negocios y fueron alertados por esta situación que se registró a las nueve de la noche del día de ayer. Sobre el monto, Susan, si es que le están exigiendo alguna cantidad de dinero, no nos han podido dar detalles. La persona, no, la comerciante que también vive en este domicilio, nos menciona que desconoce si le están exigiendo alguna cantidad de dinero a esta familia, que tenemos entendido, tienen, pues, una librería, ¿no? Que atienden, prácticamente a puertas cerradas nos mencionan, simplemente despachan, ¿no? Lo que es, pues, perfumes, librería, piñatería, tipo bazar, ¿no? Venden varios accesorios, varias cositas de regalos y no se sabe el monto que le están exigiendo a esta familia Susan. Lo preocupante es que esta mujer que trabaja acá, que vende sus alchipollos, había personas que estaban, pues, en ese momento comiendo, ¿no? Estaban degustando estos platos y que se vieron sorprendidos también cuando a bordo de una moto lineal dos sujetos lanzaron esta dinamita, ¿no? En una bolsa de regalo y aparte también, pues, lanzaron algunas lisuras hacia la señora dueña de esta vivienda. Susan, esta es la información que tenemos, entonces, lamentable, de las extorsiones que se registran a diario en la provincia de Trujillo y que se necesita una respuesta inmediata. La verdad es, ¿no? Esta dinamita pudo haber detonado, ¿no? Y hacer daño a estas personas que se encontraban aquí. Como repetimos, había una comerciante de Sachipollo con comensales que estaban aquí también en este punto y que se vieron sorprendidos tras estos delincuentes que arrojaron una dinamita en una bolsa de regalo. Exactamente, estamos en Mariano Lechuga con la avenida, con la calle Micaela Bastidas en el distrito del Porvenir. Muy cerca estamos a la comisaría Nicolás Alcázar. También la familia agraviada ha ido a sentar la denuncia correspondiente para el inicio de las investigaciones. Sí, Susan, te escucho. Alonso, eso justamente te iba a preguntar respecto a la denuncia, ya lo comentaste ahorita. Quisiera que me digas si has podido conversar con la señora. ¿Cuál es su sentir también? Esto ha podido terminar en una total desgracia. Quizá la intención, obviamente, a lanzar esta dinamita era que explote y cause mayor daño. ¿Has podido conversar con esta señora? ¿Ha estado recibiendo llamadas desde cuándo, amenazas? ¿Cuál es su sentir? En realidad, eso también queremos saber. Y ojalá que la policía le dé todo el apoyo, le brinde el apoyo que necesita por su tranquilidad y la de las personas que habitan también en ese domicilio. Sí, Susan, justamente estamos aquí con la señora que presenció todos los hechos. Fue la testigo, pues, número uno de esta situación. Vamos a conversar con ella. No vamos a ponchar su rostro por medidas de seguridad. Coméntenos los hechos. Usted estaba trabajando en lo más normal y cuando se ve sorprendida por la llegada de estos sujetos. Sí, yo estaba trabajando ahí, vendiendo, ¿no? Y estaba justo despachando ahí cuando habían venido, ¿no? En la moto habían pasado. Bueno, yo casi que no me di cuenta que si habían parado, no sé. Pero yo sí le vi que lo lanzaron la bolsita y hablaron palabras malas, ¿no? Y ya pues, ¿no? Yo salgo siempre ahí a vender, como cualquiera que vende, ¿no? A veces para sacar un sencillo. Yo salgo a vender ello alquilo acá. Yo no soy la dueña, ¿no? Y la dueña es la otra persona. Este, ya y este, de ahí ya y se fueron en la moto. Claro, ¿cuál es su preocupación, su sentir? Porque habían comensales que estaban aquí. Sí, yo me preocupó, ¿no? Porque habían lanzado una bolsa, ¿no? A mí me asustó porque en sí, yo, ¿no? Yo, este, yo dije que yo no tenía nada, ¿no? Que ver porque en sí, este, yo soy una simple alquilina acá. Yo vendo, salgo a vender, ¿no? Que si quieran, que sea para que salga un pan cada día para mis hijos. No es una cantidad que uno vendemos, siquiera algo se vende, ¿no? Y yo tenía, y este, y nosotros nos asustamos todos. Yo también me asusté. ¿En ese momento usted gritó? Sí, yo grité también en ese momento y estaban ahí. Comenzales comiendo, ¿no? Este, comiendo que yo lo estaba despachando a las personas que estaban acá comiendo. ¿Qué sabe el monto que le están exigiendo a esta familia? Bueno, eso no sé hasta ahora, no sé yo cuánto es lo que lo están pidiendo, no, no estoy, este, enterada en eso. Como yo le comento, que soy una persona alquilina, yo, yo alquilo acá, sí. ¿Qué pedía a las autoridades que rápido puedan accionar para controlar esta situación que se hace cada vez, pues, más insostenible? Claro, que tenga, ¿no? Más insostenible, que se haga más cuidado por acá, ¿no? Porque siempre se escucha, ¿no? Que extorsión, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la zona? ¿Cómo es? ¿Se registran varias extorsiones, detonaciones? Bueno, yo, el tiempo que he estado acá, bueno, para esta cuadra no ha habido esto, ¿no? Porque yo vivo ya años, ¿no? Pero no, 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 no se ha comentado que haya pasado en esto como lo ha pasado ayer. Ahora, ¿usted el día de hoy va a trabajar, va a continuar, qué, qué va a realizar? Bueno, yo ya, este, ¿qué le puedo decir? No se puede trabajar con esto porque a veces da miedo, ¿no? Como yo digo, yo no tengo nada que ver ahí porque yo, yo alquilo, yo soy alquilina. Y a veces ahora ya da, este, con esto a veces da preocupación, da miedo salir vuelta a vender. Sí, la noto, la noto con bojada, la noto con miedo en su rostro. Sí, no, no. Está quedado un poco, es asustada. No, asustada porque nosotros, yo no tengo nada que ver, como le comento, ¿no? Yo soy en la siempre alquilina, vendo, salgo a vender para que salga cualquier árbol para mis hijitos. ¿Está ayudando entonces si hoy día va a salir a trabajar o va a trabajar? Este, no sé, a veces da miedo salir a trabajar y ir con esto, porque puede pasar muchas cosas, ¿sabes? Sí. Gracias por su valiente testimonio, Susan. Lamentablemente, pues, este es el terror que genera todas estas situaciones de extorsiones que se viven en la ciudad de Trujillo. La gente tiene miedo de trabajar. Esta señora no sabe si es que el día de hoy va a sacar su puesto, ¿no?, de salchipollo y va a vender. Como ella lo menciona, no maneja grandes cantidades de dinero. No es la extorsión para ella, por lo que nos indican, sino para la dueña de esta vivienda. Sin embargo, es una duda si el día de hoy, por ejemplo, ella va a salir a vender para hacer el sustento de su hogar. Susan, lamentablemente, estas situaciones de terrorismo urbano, porque hay que decirlo con todas sus letras, nos está, pues, llegando ya a un tope que, lamentablemente, tiene que hacerse medidas mucho más drásticas contra estos sujetos, contra estos delincuentes, ¿no?, que ponen en terror la vida de todos. Sí, Susan, te escucho. Y también un llamado de atención, porque nosotros siempre recalcamos, insistimos en que las personas hagan la denuncia de manera formal, se acerquen a una comisaría para que reciban el respaldo, pero estos últimos días hemos estado mostrando, por ejemplo, el caso de la empresa de transportes Tunesa, tres veces, ¿no?, han sido ya, vienen recibiendo estos atentados en menos de diez días. Se supone que ellos están en la mira también de la policía, ¿no?, que están atendiendo todo lo que está sucediendo, pero es como si los delincuentes, pues, se burlaran de la autoridad, ¿no?, porque incluso un local está, digamos, en la mira, como lo digo, de los objetivos policiales, se ha mostrado lo que está pasando respecto a los atentados en diferentes medios y ellos siguen lanzando estos explosivos, o sea, ¿qué podemos esperar también, no?, ¿cómo nos podemos sentir realmente respaldados como ciudadanos? Tú lo has mencionado, Susan, lamentablemente se ha perdido el respeto a las autoridades, a la Policía Nacional, también responsabilidad en parte y gran parte es a la institución, ¿no?, que se ha visto involucrada en diversos escándalos, ¿no?, en sus integrantes, ¿no?, reúnen con bandas, con organizaciones criminales, entonces no se puede esperar, ¿no?, que estos delincuentes hagan de las suyas porque no hay un control, no hay una responsabilidad, en todo caso, un verdadero control. Así es, Alonso. Gracias por este... A diestra y siniestra, sin un tipo de control, Susan, vamos contigo a estudios centrales. Así es, Alonso, gracias por este despacho, ojalá que esta señora reciba todo el apoyo de la institución policial, lo necesita, ¿no?, por su tranquilidad.